¡Bravo! ¡Renato Barrieri, Sugar! Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Marley. Veo que estás creando nuevos pasos de baile para que yo también los aprenda. Lo que ha crecido. Este es más tranquilo, ¿no? Enseñale uno, Renato, a los nuevos. Este es más chill. A ver. Mirá, ¿te gusta el...? Sí. Con la base, el mínimo. Sugar. Sugar. Yes, please. What you're calling, baby, but I need me. Run me, cause I need me. No, 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 no. ¿Qué anima es este? Mirá, mirá este. Es mucho este, ¿no? Parece que le están dando algo. Se me está levantando la revera. Bueno, Lali, su coach. Yo estoy feliz porque vocalmente... O sea, en el ensayo no está más en lo vocal porque no pueden hacer, obviamente, la performance como la hacen acá sobre el escenario. Pelearsela de verdad y diste batalla. Gracias. Muy bien, te felicito. Gracias, Lari, gracias. Muy bien, gracias. Gracias a Renato, ¿eh? Por favor. Renato Barbieri. Vamos, Renato. Y les cuento que el 10 de septiembre, sábado, van a estar los chicos en el Movistar Arena, que va a ser impresionante. Bueno, ustedes estuvieron todos ahí en el Movistar Arena. Es un escenario impactante. Hermoso. Es gigante, aparte del lugar, del estadio. Así que va a ser un show de La Voz Argentina, sábado a las 9 y media de la noche. Y para el Movistar Arena, imperdible. Y además pueden comprar las entradas por movistararena.com.ar.